Puedo saber si existe vida en algún lugar que yo pueda visitar ¿Y si la hay? ¿Cómo sería? ¿Le privará bailar o quedarse en un rincón? ¿Qué pensará, paseará por acá la o la gran vía? ¿Puedes mirar su colección de joyas en otra crinato? ¿Por desgraciado? ¿Fue todo lo que contesto? Por supuesto que no, aquí no hay más vida que yo Puedo inquirir sobre sus gustos Un clon del clan del clan, pan de Tony Jolanos Puedo indagar por algún sitio ¿Dónde está ese ser? ¿Dónde le conoceré? ¿Qué comerán? ¿Qué cantarán? ¿Uven? ¿Cuisito? ¿Una tortilla? ¿Será sexual? ¿Le gustaré? ¿Le gustará pasar un rato? Por desgracia no, fue todo lo que contesto Por supuesto que no, aquí no hay más vida que yo Por desgracia no, fue todo lo que contesto Por supuesto que no, aquí no hay más vida que yo Por desgracia no, fue todo lo que contesto Por supuesto que no, aquí no hay más vida que yo Por desgracia no, fue todo lo que contesto Por supuesto que no, aquí no hay más vida que yo Por desgracia no, fue todo lo que contesto Por desgracia no, fue todo lo que contesto